La inestabilidad internacional y las turbulencias económicas podrían retrasar aún más la esperada recuperación en la provincia. Estamos ahora mismo en un momento de ruptura con respecto a las proyecciones que hacíamos hace dos o tres años y creo que la recuperación a niveles prepandemia puede alargarse más allá del año 2023. Para el secretario técnico de los economistas gaditanos, aunque se están cumpliendo las estimaciones que recogieron en su informe de coyuntura 2022, el escenario de incertidumbres al que también apuntaban se está mostrando como una complicación añadida. Debemos entender que estamos en un mundo globalizado, esa es la situación en la que tenemos, una situación en la que tenemos que tener una previsión importante. Al margen del alza desbocado de los precios y de la subida del IPC del 8,7%, desde el colegio advierten además del preocupante índice de inflación subyacente. Porque esa inflación subyacente es la que te da una medida de la persistencia de la inflación y de esa subida de precios, cómo se va a fijar en una economía. Esa inflación subyacente en junio del año 2021 en España era del 0,6% y actualmente llega casi al 80% de la inflación general, está en un 4,9%. Y a este panorama cabe añadir la anunciada subida del Euribor y del precio del dinero, lo que producirá una nueva contención al desarrollo económico. Lo que se intenta con esto es enfriar la economía, ralentizar la economía. El gran problema que tiene es que esa ralentización de la economía se va a producir en un momento en el cual todavía no hemos llegado a los niveles de recuperación o a los niveles económicos que teníamos pre-crisis o pre-pandemia. Ante este escenario y a las puertas del verano como estamos, apuntan además a que las previsiones más optimistas se tengan que corregir a la baja en sectores estratégicos como el turismo o la hostelería. Porque la primera subida del Euribor va a estar en el mes de junio-julio. Esto va a hacer que a muchas familias su hipoteca se le encarezca a su cuota mensual y cederá el crédito a la financiación para financiar unas vacaciones va a ser más caro. Pese a todo, estas predicciones podrían experimentar un cambio radical en cualquier sentido, atendiendo al horizonte económico tan variable que se adivina a nivel mundial. Gracias.